Sandra Pica ha descubierto que su pareja, Julen, no le salvó de las nominaciones pudiendo haberlo hecho y le ha dado una lección con su elegante respuesta, yo no lo hubiese dudado ni un momento. Sandra Pica se ha enterado este domingo en Secret Story, la noche los secretos que su novio Julen de la guerra le traicionó el pasado jueves no salvándola de las nominaciones pudiendo hacerlo. Todos en la casa creían que Julen habría salvado a Sandra y metido en el grupo denominados a Luis Rollano Gemelliers, pero nada más lejos de la realidad. Sandra ha visto el vídeo y se ha quedado completamente ensocno pensé que no hubiese querido sino que no hubiese podido, pero es su decisión. Estos días sentía la culpabilidad que él tenía, ha dicho Sandra Pica queriendo mantener la compostura pero inevitablemente afectada. Soy imperfecto Hilalai, pero no pienses que los gemelos o Luis están por encima de ti. Me quedé en blanco, ha dicho Julen, que se ha emocionado Sandra Pica ha intentado consolar a su novio, pero tampoco ha ocultado que la decisión de no salvarle le haya descolocado por completo. No me tienes que dar explicaciones, yo hubiese hecho el intercambio pero lo entiendo. Me sorprende, pero bueno. Que me pueda sentar mejor o peor vale, pero no va a cambiar nada ni lo que siento ni nada. Yo no lo hubiese dudado ni un momento, ha añadido Sandra eso sí, Sandra Pica ha aprovechado para recordarle a Julen que él decidió no salvarle para no nominar a Luis Rollano, que sí que nominó a Sandra. La gala ha continuado y toda la casa se ha enterado de la polémica decisión de Julen. Han alucinado y Sandra, aunque ha intentado no enfadarse y asegura no tener ningún miedo de marcharse, se ha quedado a cuadros y sin mucho más que opinar el resto de la gala. Pasará factura a la relación de Julen y Sandra la decisión de él. Bien bien no ha sentado. Gracias por ver el video.